Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para vivir, para vivir Llevas la luz de mi bandera ¿De dónde la sinceridad? Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar a ver si te distingo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, que no tento acompañarte Échale esa boya y sigues, sigues volando A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir Yo quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante O tú quieras caminar, no me importa dónde vas, que no tento acompañarte Sin pecar ni luz ni adrevido, yo no elijo mi destino Ni mi camino por seguir Y ya no es solo demasiado, quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te distingo por delante O tú quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar, por un camino sin final ¡Échale sabor! ¡Échale sabor!